Quiero preguntar cómo fue esta temporada invernal, Secretario. Y mirá, estuvimos a nivel estadística rondando un promedio de un casi 57, 58% en el mes, donde tuvimos picos los fines de semana durante la temporada de hasta un 65% y después en la semana se regularizaba con ese porcentaje que es como, creo, por lo que estuve viendo, lo que estuvo casi todo el valle, ¿no? Así que, bueno, no fue una temporada brillante, obviamente, pero hubo afluencia de gente y estamos tratando de siempre trabajar con este tema de romper la estacionalidad con todo lo que tenemos proyectado, ¿no?, de acá en adelante. Ahora, por ejemplo, con Manuela largamos el 30 del Festival de Guitarra, estamos con todas las fichas puestas en eso. Si Dios quiere, el día martes ya van a estar a disposición en Cultura el tema de la venta de entradas por autoentrada, que va a ser la única manera en que se va a poder adquirir y con una grilla de lujo que ya van a tener en su poder para que vean el tenor de este festival, que va a ser algo por lo cual Manuela está trabajando maravillosamente, es increíble lo que está haciendo y obviamente juntos en todo lo que estamos haciendo, ¿no?, en general. Muy contentos con ese evento. Con respecto justamente a ese evento, señora Ferreira, le quería consultar, ¿es solamente el espectáculo o hay más actividades paralelas en este espectáculo de Andes y Sierras? Bueno, los seminarios que se van a dictar ya están anotados, chicos de las universidades de la Argentina, porque tengamos en cuenta que vienen músicos del exterior como Joan Fostier de Bélgica, que tiene una cátedra en la Universidad de Bruselas, que vienen a dar clases. Las actividades son educativas, donde ya viene, por ejemplo, parte del Conservatorio Samonini de Catamarca, viene a tomar clases con el profesor Belga y con Gregory Leclerc. También va a haber actividades gratuitas, como por ejemplo va a haber una muestra en cultura del artista de Cerro Colorado, Marcelo Vena, con pinturas y cerámicas. Marcelo Vena es un artista que ganó premio del Fondo Nacional de las Artes y que plasma en sus pinturas y su cerámica todo lo que es la iconografía de aborigen del cerro y parte de la historia yupanquiana. También el viernes 9 de abril, a instancia del Ministerio de Cultura de la Nación, y la verdad que fue un trabajo con ellos, vamos a dar la película sobre Pachi, el indio Pachi de Cerro Colorado, que es un documental hecho por Fernando Morales, donde el Ministerio de Cultura de la Nación lo manda. Y bueno, Pachi fue un guitarrista muy famoso en el norte, fue compadre del Chango Rodríguez, fue un creador, un autodidacta. Y bueno, vamos a dar ese viernes el documental gratuito. O sea que el 9 va a estar el documental, va a estar la muestra de Marcelo Vena, y bueno, los conciertos que se van a dar 30, 31, 1, 2, 3, 4 y 5, y después volvemos el día 10 con Salinas. El 11 de agosto a las 11 de la mañana vamos a estar presentando a la prensa el festival en el foyer del Trato del Libertador General San Martín. Así que bueno, esperamos buena convocatoria y que la gente pueda venir a Capilla del Monte y disfrutar del entorno, los paisajes, conocer el pueblo y también disfrutar de la música. Bueno, muchísimas gracias a los dos. No, gracias a ustedes por estar siempre acompañando.